Sabe de ellos que está de moda, entre bellos señelleses, la canción que alega no va y hasta cantan los ingleses. Nos estamos satisfeitos, danos agua a la natal, que rendimos y homenaje, no te puedo carnaval, carnaval. Andrés Tobarro, Bernardo Sosé, canades galego, pacedes muy bien, como San Quisero, con la bella ola. Haremos galego, la rueda y las colas, un recorro, un tracendero, para nuevas amistades, que cantaban en galego a las poblas baleares. ¿Dónde estamos hoy de acuerdo con esa maría hostil, que nos canta la beguiña, o galego de Madrid, de Madrid? Andrés Tobarro, Bernardo Sosé, canades galego, pacedes muy bien, como San Quisero, con la bella ola. Andrés Tobarro, Bernardo Sosé, canades galego, lo mañeño… ¡Andrés Tobarro, Bernardo Sosé, canades galego, ¡Vamos, Galego, a ustedes muy bien! ¡Como Sao Quisero, os la bella ola! ¡Varemos, Galego, en la Rúa y en la Escola! ¡Varemos, Galego, en la Rúa y en la Escola! ¡Vamos!